Café Express, información al instante en las redes sociales del Café Deportivo Colombia a nombre de Human Innova Communications, consultores en comunicaciones. Colombia venció a Luxemburgo en una serie épica 3x2, hablamos de Tennis Copa Davis. En septiembre, la eliminatoria del Grupo Mundial 1 con miras a estar en el Grupo Selecto de Naciones de 2025. Tour Colombia 2.1, ciclismo, presentación de los 24 equipos participantes, recordemos del 6 al 11 de febrero, mañana, martes 6 de febrero. Y finaliza el 11 de febrero, hablamos del próximo domingo. Colombia con destacada participación en el Grand Prix de Judo en París, Erika Lazo, Brenda Olaya, Brigitte Calabalí y Francisco Valanta, nuestros representantes. Próxima cita en Bakú, Azerbaiyán, el 16 de febrero. Medalla de bronce para Colombia con Gustavo Sánchez en el Campeonato Mundial de Natación en Doha. Torneo finaliza el 18 de febrero. De facto gol, la transmisión del fútbol colombiano y los torneos internacionales, al mejor estilo. Para decir que este es el ambiente nuestro, comentábamos con altura, nos tomamos del pelo, que la familia toda puede escuchar una transmisión de fútbol sin cosas raras, ni frases extrañas, ni fórmulas, ni doctoritis, nada de eso. Acá estamos de otra manera, Elkin. Café Deportivo Colombia, porque vida más allá del fútbol.